Estamos ahora en Santa Bárbara, que es la capital del estado de Samaná, que está compuesto por otros dos municipios más. Entre los tres, suman una población más o menos de 120 mil habitantes. ¿Por qué es importante esta región en República Dominicana? Por el desarrollo turístico, por la bahía que tenemos detrás, por la vida o por la fauna silvestre, por la vida marina, también es sitio donde vienen las yubartas, pero turísticamente hablando, su importancia y su relevancia se la dan sus playas, los atractivos turísticos, las excursiones múltiples hacia la naturaleza y a la zona un poco fría que tenemos en la montaña. Ahora estamos en Samaná, una provincia de República Dominicana al norte. En esta capital vamos a realizar un recorrido a caballo hacia unas cascadas muy famosas llamadas El Limón. Para eso tuvimos que tomar un carro, Juan. Es un tipo de camioncito en jaula, tipo safari, que nos permite llegar hasta acá, porque es importante saber que desembarcamos del barco en la costa, en Santa Bárbara, y remontamos en el camión hacia la altura, hacia la montaña. Por increíble que parezca, el contraste, estamos como en un clima más o menos fresco, tirando a frío, donde dicen que la temperatura llega a los 10 grados centígrados, y venimos de la costa donde tenemos un clima de más o menos 25, 26 grados centígrados. Pues bien, vamos a hacer esta excursión a caballo hacia estas cascadas El Limón, que nos dicen que son hermosísimas e imperdibles, y les vamos a mostrar obviamente qué tal es. El recorrido es a través del bosque húmedo, y obviamente por el paso de los caballos y por la humedad, pues hay un poco de pantano, de fango, pero es un recorrido tranquilo, es un recorrido que se puede hacer con calma, disfrutando el paisaje, que es muy verde, como ustedes pueden ver. Siempre estamos acompañados por los dueños de los caballos, que son quienes nos guían en este recorrido. Así esas cascadas tan hermosas que se llaman Cascadas El Limón, que ya ustedes las van a conocer. Esta es una zona muy bonita y es una zona que está enclavada en las montañas de esta comarca que se llama El Limón, ¿no es así? Sí, esta es una de las cosas más preciosas que tengamos acá. Veo que ustedes también tienen parcelas aquí donde siembran sus propios productos, cacao, maíz, ¿qué más siembran? Alimentos para los caballos, como maíz, también le cogen el fruto y también le echan la paja a los caballos. ¿Y dónde vamos a llegar acá? Mira, ahí llegamos a la Cascada, la ponemos allá, ese es el rancho, el rancho tenemos que bajar 385 calones. Después que terminemos bajar los calones, está frente a la Cascada, que es allá. Es una cascada muy bonita. Sí, esa es una de las cosas que tengamos acá. Tengamos varias cosas preciosas, pero esa es una de las más preciosas. Y de esta manera llegamos a la Cascada El Limón, una preciosa caída de agua de más de 150 metros, que está ubicada aquí en este pequeño corregimiento de Limón, en Samaná, en República Dominicana. Bueno, y ahora estamos con Joaquín, que también es uno de los guías locales y quien nos lleva y nos recoge en el puerto y nos trae hasta este maravilloso lugar. Joaquín, personas de todas partes del mundo vienen acá, ¿sí? De todas partes del mundo, muchos latinos, muchos europeos, sobre todo Europa del Este, que no venía antes, ahora también estamos conquistando ese mercado. Yo veo que tú a veces das las indicaciones en italiano, en alemán. Hablan por idioma y por teléfono. Y eso está muy bien porque viene gente, tú preguntabas, ¿quiénes hablan español? ¿Quién es alemán? ¿Quién es francés? Y tú le das las indicaciones a cada uno. Lo hacemos al detalle, aquí le decimos al cliente en su idioma, no importa dónde venga. Eso es muy importante porque normalmente uno quiere entender la situación, las cosas, la cultura. Me gusta hablar con la gente de frente y en su idioma, que me entienda. Y eso me da un gran valor yo. Y aquí hacemos con el cliente así. Le decimos en su idioma, le esperamos acá, con el paso abierto para indicar. Yo a lo mejor lugar del país, lugar bellísimo. Tenemos montañas, tenemos playas, tenemos ríos, tenemos cascadas, tenemos ballenas, tenemos de todo. Es un país que lo tiene todo. Hemos hecho un recorrido con el caballo y después hemos visto las cascadas, que son muy bonitas, donde se puede hacer también el baño. Entonces lo aconsejo a todos. Bueno, la experiencia realmente es enriquecedora. Hay que decir que venimos montando a caballo más o menos unos 20 minutos y después tenemos que descender unos 300 escalones para disfrutar de las frescas aguas del río Limón en la cascada. A bordo del crucero, ¿qué tantas personas toman este tipo de excursiones y de qué nacionalidades? Depende. Por ejemplo, tenemos un grupo aquí donde están colombianos, tenemos españoles también de España, italianos, alemanes, muchas personas, en general personas jóvenes o personas que quieren hacer una experiencia como esta. A toda la audiencia de Viajando a la Carta, bienvenuos a bordo de Costa Pacífica, nos esperamos. Yo soy Emma y mis amigos estamos aquí para vosotros. ¡Suscríbete al canal! Viajando a la Carta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!